Asociamos lo blanco a paz, pureza, luz, pero este bello color también se considera un defecto. En este episodio, me voy al centro de Nicaragua para tener contacto con una hermosa y genial especie. Fenómenos alucinantes, mucha belleza natural, hasta experiencias locas. Viajeros, amigos, es todo un placer interactuar con ustedes. ¿Me acompañan a recorrer Juigalpa y sus encantos? Se trata de un municipio del departamento de Chontales, a 140 kilómetros de la capital Managua. Hola, hola, mis amigos, amados viajeros. Estoy en otro maravilloso destino de la linda Nicaragua, donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada. Juigalpa, una ciudad con centenaria tradición ganadera. Estoy entre las estribaciones de las serranías de Amerrisque, así que acomódense y prepárense porque nos espera una aventura espectacular. Prepara esos deditos a comentar, compartir y a darle like a este episodio. Gracias a vos seguimos llegando a más personas. Nicaragua está más linda que nunca. Juigalpa es hermosa. Recorrerla es como ir en una montaña rusa. Las elevaciones en la ciudad le dan un toque especial. Es genial ver entre sus calles las encantadoras serranías. El zoológico Tomás Bell cuenta con más de 80 especies y más de 300 animales. El objetivo del lugar es preservar y conservar la biodiversidad. ¿Por qué decidí venir a este lugar? Bueno, aquí nació la cuarta especie de puma albino en el mundo. Y vean qué bonito, tenemos animación que nos devuelve a esa niñez. Así es, así es. Con ustedes está aquí la payasita Alegría. Preciosa. Siempre, siempre apoyando al zoológico Tomás Bell. Algo muy importante que en nuestra payasita decía es que el nombre de la pumita es Itzai. ¿Usted ya sabe qué significa? Más o menos, más o menos, pero sabemos que es un hombre maya. Todavía no estoy tan informada, pero aquí andamos pronunciándolo porque nos cuesta todavía. Vamos a descubrirlo, pero está entre bendición de Dios o regalo de Dios. ¿Ustedes la quieren conocer? Yo también, entonces vamos a conocerla. Este es el cuarto parto de la mamá de Itzai. La puma albina despierta la emoción de, en un futuro cercano, poder contar con una camada de pumas con la misma condición. Nicaragua está en los ojos del mundo por este privilegio. Vengan a su familia a disfrutar del zoológico Tomás Bell y todos los animales que pueden observar, aquellos que les gusta la flora, la fauna. Así que acérquense. Este zoológico funciona como tal desde el año 1958 y estoy con Mauricio Espinosa. Un placer, chavalo. Usted me dijo que es responsable de educación ambiental. Mauricio, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué el nombre regalo de Dios? ¿De dónde tomaron el nombre? Lo tomamos, prácticamente ese nombre se atribuye o lo escoge prácticamente el presidente de la junta directiva por el significado, prácticamente porque es un regalo de Dios. Es un hecho de que creo que en muy pocos países, en un poco zoológico ha sucedido. De hecho que en Nicaragua es la primera vez que está en el zoológico y es uno de los pocos registros que se tiene incluso a nivel mundial. Aunque Itza es la estrella del zoológico, hay una variedad de animales salvajes y diferentes especies de plantas en peligro de extinción. Es un destino, además de turístico, científico, idóneo para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. El nombre del zoológico es en honor al geólogo inglés Thomas Belt, quien realizó importantes investigaciones en Nicaragua. Los nicas y demás visitantes pueden observar a la pumita Itzae desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un horario especial de adaptación al público debido a su condición genética. En diciembre se ampliarán los horarios. El costo de las entradas es de 30 córdobas para niños de 4 a 10 años y 40 córdobas de 11 años a más. Los extranjeros pagan 2 dólares por persona. Está abierto todos los días. El nombre de Juigalpa ha sido interpretado de varias maneras. Caracolito Negro, lugar abundante de jícaros, gran ciudad, tierra de oro. Aquí hay tesoros intangibles. Su historia es tan exquisita que enamora a cualquiera. Rumbo a mi siguiente parada, mi amiga Ashley me pidió visitar a una persona especial, un fan de viaja con Belkis. La parada era de 5 minutos. Se transformaron en 40. La verdad, nunca me imaginé estar en un programa de radio contando parte de mi historia. Gracias a Don Oscar y Don Lester por el espacio Sorpresa, desde su revista En Confianza, transmitida por Radio Centro 870 AM. La verdad es que me agarraron así a lo quemarropa y yo me dicen, vamos a ir donde un admirador va a ir a una radio. ¿Qué? Pues no, pero yo tengo una vida. Pero bueno, yo siempre he dicho todo el bienvenido. Me encanta experimentar, me encanta vivir algo nuevo. Me encanta vivir la aventura y la experiencia. Porque es parte de nuestra experiencia, es parte de la sorpresa que uno sabe que se va a encontrar en el camino. Fue un verdadero placer compartir con ambos caballeros. Quedé en shock al darme cuenta cómo Don Oscar manejaba cada episodio. Quería llorar de la emoción. Salí de la radio cargada de energías para continuar haciendo lo que amo. Mostrar al mundo los tesoros innegables de la linda Nicaragua. Quigalpa es un municipio 100% ganadero. Así que vamos a conocer Talabartería, El Bramadero, para conocer parte de la dinámica económica de este sitio. Acompáñenme. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Su nombre me dijo? Javier Amador. Javier Amador. Talabartería, El Bramadero, artesano. Y estas cositas lindas, y estas cositas lindas, ¿me los puedo llevar? Claro que sí. Ah, me los regalas, yo me los llevo. Me enganan los niños, yo tengo tres. Ah, sí. Con las cositas lindas, ¿y qué son? Oye, ya está con miedo, son nietos, son nietos. Ay, está con miedo, no te voy a llevar, no te voy a llevar, mentira, te quedas con abuelito, no te voy a llevar, no te voy a llevar. Los tres son nietos. Don Javier, ¿hace cuántos años usted inició con el negocio de la Talabartería? En Talabartería, El Bramadero surge como un emprendimiento familiar. Todos mis hermanos trabajamos actualmente en Talabartería. Trabajamos nosotros cuero fino, que ese cuero también es procesado fuera de Nicaragua, pero se lo llevan las pieles de acá, de las industrias cárnicas, llámese macesa, o todos los mataderos, y lo llevan a Guatemala, a El Salvador o Panamá, y luego lo traen procesado. Don Javier trabaja con cariño cada pieza. Son un poco más de 15 años de experiencia. Para que entiendas mejor, las albardas son una silla de montar a caballo. La materia prima es de cuero de las vacas o toros. Los precios varían según la calidad del cuero. Entonces, vea, usted está montada ahorita en esa albarda, ahí se llama sentadera, porque está prácticamente sentada en el albarda. El curtido... Yo siempre he tenido una curiosidad, esto no lastima a los caballos. Venga, señor. Ah, mire, muy buena pregunta. Fíjese, aquí en Chontales existen más de 100 talleres. Y la verdad, pues, que yo no voy a hacer este albar a mi talabartería, ¿verdad? Porque uno, cada quien se da fama, ahí se da, pero no voy a hablar de los demás, pero sí. Aquí la albarda que nosotros elaboramos no chiman, no pelan los caballos. Los pequeños herederos de la empresa familiar son un encanto. Quería llevármelos al recorrido. Puedo dar fe de su calidad. Si vienes a Juigalpa, esta es una excelente oportunidad para cuidar a tus ejemplares, con albardas que no dañen la piel de los corceles. Vean qué preciosidad estos chiquitos. Serán los futuros atendiéndoles a ustedes cuando lleguen a comprar cálida garantizada. ¿Sí o no, Javier? Así, primeramente. Está en la bartería El Bramadero de Don Javier. Se localiza del supermercado La Colonia, dos cuadras al oeste, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Claro que sí. Tratamos nosotros de traer lo que está allá en las cordilleras para acá, ¿verdad? Tratamos de traer ese ambiente agradable, ese ambiente natural, ¿verdad? Traerlo para acá, para nuestro hotel y restaurante. Me imagino que el nombre es por esta vista envidiable que cualquier negocio la quisiera. Obviamente tenemos una amplia vista, ¿verdad? Donde se observan lo que es las cordilleras de Amerisque, ¿verdad? Ahí hay, obviamente hay historia ahí, ¿verdad? Hotel y restaurante El Mirador, pues, ofrece lo que es un ambiente acogedor para familia, ¿verdad? Se siente, puedo decirle que se siente. Sí, usted puede sentir. De cómo te reciben las personas. Sí, claro que sí. Una tremenda opción para calmar el tigre que llevas dentro es hotel y restaurante El Mirador. La vista a las serranías de Amerisque es fenomenal. Ver cómo las nubes y lluvia cobija la cima de la cordillera, ¡wow! Simplemente grandioso. Esas aguas serpenteantes corresponden al río Mayales, con 80 kilómetros de longitud. Es el principal recurso hídrico del municipio. La lluvia artificial, sin duda, es mi preferida. ¿Y ese invento rico? Sí, ese invento, pues, es para que la gente, como el ambiente aquí es un ambiente tropical, ¿verdad? Está precioso. De esa manera hacemos que el cliente se sienta en un ambiente más fresco, ¿verdad? Lo que es el hotel es 24 horas, ¿verdad? Aquí, el restaurante, su función es a partir de las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Vendemos lo que es salmón al grill, urbina, tomahawk, New York, puyazo, churrasco, ¿verdad? Cortes internacionales. Sí, así es, sí, correcto. Para todos los gustos. Para todos los gustos también. Tenemos entradas. Nuestros ceviches y nuestras sopas también son buenas como entradas, ¿verdad? La belleza del firmamento, combinado con el paisaje único de Amerrique, es poesía pura. Podría escribir todo el día desde el balcón. Aquí los pensamientos vuelan, la imaginación fluye y la creatividad es el lienzo perfecto para inmortalizar ideas. Es arte ardiendo en filtros de amor. Los platillos son especiales. Como cada cliente que visita este destino gastronómico, desde el mesero hasta el chef, se preocupa por brindar un buen servicio. El sabor entra por la nariz, mientras la mirada empieza a devorar cada bocado, que es sutilmente saboreado por mis pupilas gustativas. ¡Ay, camarones empanizados! Miren, donde yo voy, me deleito con los manis. Sí, voy a probar la dieta del cavernícola. ¡Santo Dios! La gastronomía en hotel y restaurante, el mirador es exquisita. Los platillos varían desde los 250 Córdoba hasta 1000 Córdoba. Eso para satisfacer al paladar más exigente. Elegancia y exquisitez son las dos palabras que describen bien estos platillos. Decidió hospedarme aquí, así que luego les muestro sus habitaciones. Hay que continuar disfrutando de la hermosa Juigalpa. Este es el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar. Posee la colección estatuaria indígena más grande de Nicaragua, de estilo chontales, porque hay un estilo también de zapatera. Incluso posee dos estatuas que son consideradas las más grandes de Centroamérica. Una mide más de los 5 metros. Conozcámela. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Bel, que es un placer. Un placer, Marta, bien nueva. Doña Marta, estoy en shock. Cuando yo miré esta piedra, yo dije, ¿qué tesoro el que tenemos en Nicaragua? ¿Me puede abordar sobre esta piedra? Ella es la más alta de Centroamérica y mide 5.18 metros. Representa a una diosa de la fecundidad y puedes observar y enfocan. Hay la similitud de dos metros. Me decían que es los más altos de Centroamérica, pero los terceros de América. Segundo. Segundo de América. Segundo de las Américas. Wow. El primero. Bolivia. Bolivia. Segundo Nicaragua. Los antepasados de la zona han dejado un legado arqueológico abundante. Las piedras del museo son de estilo chontales, esculpidas en roca volcánica. Se caracterizan por sus tallados en bajo relieve. Las piedras representan desde médicos hasta chamanes. Ellos se pintaban y se transformaban durante la ceremonia. Wow. ¿Y de cuántos años estamos hablando de esta colección indígena? Hablamos de todo lo que es lípica o piedra de 800 a 1550 años después de Cristo. Por ejemplo, esta estuvo en el Museo del Louvre en París en exposición por dos años. Allá fue nominada como la Mona Lisa Chontaleña. Acá es conocida como la Chinita. Esta, que es diferente. Esta es una piedra del edificio. Aún no se sabe si era para animales o para sacrificar humanos. Tiene más de 100 caritas grabadas, pero si vos te fijas, de sufrimiento y animalitos que yo peneboraba. El museo tiene una colección de animales en peligro de extinción, pero también un área tenebrosa. Como aquellos cuentos o leyendas de miedo que nos contaban los abuelos. Más allá de lo ficticio, la realidad escalofriante no deja de sorprendernos. Ver animales cíclopes no lo imaginé, pero existen. Y en Juigalpa, encontrás de todo. Desde ternero con doble cabeza, hasta ciclope humano. Sí, existen. Todo esto estuvo vivo alguna vez. Bueno, esto es en el vientre. Este sí nació, como aquel, como este. Lograron nacer, pero mueren. Este es el único que tiene. No, tienen dos especies con dos cabezas. Dos. Nada más que este... Pez diablo. No le da escalofrío saber que está entre medio de todo esto. Viene poco a esta área. Viene poco a esta área. Según la mitología grecorromana, cíclope se traduce como un gigante con un solo ojo en el centro de la frente. Este bebé nació en el año 2000. A los nueve meses, fue donado por un médico tres años después. Está con todas sus partes. Lo único que nos indicaban era que era una campesina no muy apta para parir. Y era su hosteado hijo. Logró nacer. Pero una vez que cortan el cordón umbilical, muere. Porque no tació con alguien. En el Perú, el siguiente año, nació un igual. Para los estudiantes, es increíble ver, no en los anime, no en la TV, sino con sus propios ojos, la prevalencia de esta malformación, estimada en 1.05 por 100.000 nacimientos, es más frecuente en fetos de sexo femenino. Huigalpa es un tesoro. Y no es literal. Hay oro resguardado y réplicas en un mayor tamaño se exhiben en el museo. Además de las máquinas, cerámicas e instrumentos antiguos, mismos que evocan y evidencian parte del pasado de los primeros pobladores indígenas. Este es un tesoro que ustedes deben de conocer en Huigalpa, Chontale. ¿En qué horario podemos nosotros visitar el museo? De 8 a 5 de la tarde, los días de semana, de lunes a viernes, días sábados, hasta mediodía. Pero si nos llaman con anticipación, nosotros venimos a atender a la hora y el día que ustedes vienen. Súper lindo. Hay que conocer nuestra historia, hay que conocer nuestra memoria, nuestros antepasados, porque es ahí donde radica la esencia de los y las nicaragüenses. Así que conozcan este precioso museo, porque no es literal, vale oro. Saciados con un poco de historia, seguimos al final de la calle en dirección a las serranías, hasta llegar al mirador Palo Solo, un destino para relajarte, respirar aire puro y desconectarte del bullicio de la ciudad. Aquí hay un montón de árboles. Entonces, Ashley, yo no entiendo por qué aquí le dicen en el mirador Palo Solo. Pues déjame decirte que entre todas las historias, hay muchas historias, porque Palo Solo, pero la que más he estado es que en aquellos tiempos, como ahora, es un lugar apartado de la ciudad, es un lugar donde vos puedes conectarte más contigo mismo, porque miras la cordillera de Amerriquez, el vieja que viene de Pito, y pues también contaban los abuelitos por ahí que este era el lugar donde las parejas venían a enamorarse. Por lo general, ellos buscan los lugares solos, alejados del centro de la ciudad. Más el bullicio para tener más conexión. Y pues se dice que aquí solo estaba un único árbol. Un único árbol donde podías aquí, así como estamos nosotros platicando, bajo la sombrita del árbol. Entonces, pues ya con el paso del tiempo, la gente lo bautizó Palo Solo y se quedó un mirador Palo Solo. Y yo me imagino que como ha sido un lugar bastante popular de las parejas, entonces a sembrar más arbolitos, porque un árbol para una sola pareja no hay como que mucho chiste. Entonces vengan, conozcan este lugar, porque es en contacto con la naturaleza, es bastante fresco, contrario al centro de la ciudad, porque yo venía a Chorro y aquí ya me estoy refrescando. Adoro la voz de mi compañera de viaje y su personalidad. Le soplo. Está soltera. Hay quienes creen que el amor se acabó. Una parte aún espera el añorado encuentro con ese ser ideal. Y otra vive sus últimos años recordando lo maravilloso de la vida con el complemento perfecto. ¿A vos? ¿Cómo te va en el amor? Todo era el romanticismo que yo regalé. Ya no hay romanticismo. ¿Qué pasa con los Jujalpinos? Ya no hay romanticismo. Mira, ahorita ando en un grupo de Masaya, de pesca, de los del INSS. Yo soy poeta. Trabajaba con Masaya. ¿Por qué? ¿Cómo te va en el romántico? Pero regaléme un verso romántico. Tal vez ayudamos el amor a que es Jujalpa. Bueno, te quiero matemáticamente, con un amor trigonometral. Porque teóricamente, prácticamente tú eres mi sistema decimal. Te sumo, te resto, te multiplico. Pero no te divido. Porque cuando tengo un sueño sin factor, tú eres mi cifradora, mi máximo común divisor. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Una mala relación no es motivo de decepción. Cuidado te sorprende el amor. Solo vean a estos señores avanzados de edad. Son la muestra viva que el amor todo lo puede. Consejo sano. Encomienda a Dios tus planes, pasos y proyectos. Otro lugar que les recomiendo visitar es Mirador Sandino. Su posición privilegiada te permite apreciar panorámicas imponentes. La cordillera chontaleña, donde los mayas dejaron su legado histórico. La hermosa ciudad acuerpada por los árboles nativos y la meseta Ato Grande. Al igual que allá, la pareja ya se enamora, pero en este mirador viene a cerrar su unión con un candadio. Vienen a hacer pacto, entonces. Sí. Como el sello de amor para siempre. ¡Oh, Dios mío! Amor para siempre. ¡Qué salvaje! En el Mirador Sandino. Las historias románticas se filtran en cada palmo de tierra. Estos candados simbolizan la eternidad de un compromiso puro. Amor más allá de la muerte. El sello de un pacto forjado por el corazón, alma y espíritu. En el centro de la ciudad, su parque es un atractivo que no podemos pasar por alto. Aquí el ambiente navideño me llena de nostalgia. Otro año está agonizando y los recuerdos no se hacen esperar. El kiosco es una estructura fascinante, ideal para inmortalizar bellas postales. Algo que llamó mi atención son los árboles de madroño. Dan su flor en noviembre y así de bello luce nuestro árbol nacional desde el corazón de este centro para el esparcimiento. Los monumentos son admirables. Uno exalta el trabajo digno, el otro el amor de madre. Y hay una escultura en homenaje a la profesora Josepa Toledo, mejor conocida como Chepita Toledo y mujer de las Américas. Nació en Huigalpa. Luchó por los derechos de las mujeres en el siglo XIX y XX, incluyendo el derecho al voto femenino. El parque lleva su nombre y su casa fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación en 2005. Se localiza en la esquina opuesta al parque central de Huigalpa. En Latinoamérica, muchos centros de enseñanza llevan su nombre. En los alrededores, la piedra tallada en mosaicos cuenta sobre las tradiciones de Huigalpa. Adoro ver el reflejo de su cultura y tradición. Esa esencia que distingue a la ciudad, su iglesia, con paredes de adobe es otra joya arquitectónica que no puedes dejar de contemplar. En el boulevard Marvin Gómez se encuentra un destino bastante exquisito para disfrutar de la cena. Algo rápido para después irnos a descansar. Me encanta el nombre. Enjoy Big Time. Este destino es perfecto para quienes desean salir de la rutina o lo tradicional. Y créanme, la comida es rápida, sobre todo exquisita. Me gusta su ambiente. Cuando uno habla de comida rápida, o sea, uno viene y quiere comer inmediatamente, ¿en cuánto tiempo están los platillos? Sí, lo más que el plato dura, ¿verdad? Son de 10 a 12 minutos. O sea, uno come prácticamente casi que al instante. Sí, al instante, sí. Puede optar por una deliciosa hamburguesa, ¿verdad? Una hamburguesa de res con bacon. La más cara de nuestras bebidas es 120 Córdoba, que son los batidos. ¿Bastante asequibles? Sí, los que son los batidos. Batidos de leche, batidos verdes. Y lo que son bebidas de jugos naturales o algunas bebidas enlazadas. Es un ambiente donde no vas a tener calor, porque normalmente Huigalpa... Eso me encantó. Huigalpa es muy caliente. Es bastante caluroso. Sí, tiene un ambiente con aire acondicionado. Aparte de eso, ¿verdad? Tienes la comodidad de tener no música muy alta, música relajante. ¿Qué me ves? Así se llama este platillo. Me encanta el nombre, porque yo también lo quedé viendo así como un pedo. Y vamos a probarlo. ¡Buenísimo! Rumaldo nos recomendó muy bien el lugar. Este chavalo, como lo ven, tiene dos empleos. Es digno de admirar. Yo soy más de ambiente familiar, entonces para mí es perfecto. Te invito a visitarlo. Recién abrió sus puertas al público y su personal es súper carismático y jovial. Por fin, por fin, por fin, vamos a descansar. Vamos a buscar la habitación número dos. Esta es mi habitación. Esta es mi habitación. En total son 15 las habitaciones, entre sencillas, especiales, dobles y triples, cómodas y climatizadas. Es importante para despejar el calorcito que hace aquí. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!